y arriba vea vea cómo pasan los carros no ve que puente para sí un puente que esto tiene que como fue mi alma como más de 500 metros de largo a qué puente para no termina no termina vea los camiones donde pasan para ti que fuente más bárbaro mira 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 qué puente más inmenso para vio así vamos a montar una ya chica de lado a lado que pase por todos desde la escuela hasta no ve que puentes para ti oiga puras platinas pero platinas bárbaras verdad vea cómo va eso montado no ve que inmensos si no estamos cruz nosotros pa no ve que furgones van ahí arriba vea las platinas parte que lleva esto vea qué inmenso y aquí hicieron un puente sello por joder por todos lados y puentes de hacer para sí no veo qué desarrollo más bárbaro hay aquí no veo qué desarrollo más bárbaro hay aquí pura uva no vea vea no vea vea sancionate ala puente chica y siembra un papa también parche ese es clima frío no vea 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 la uva por sí buen café eso uva pura uva mire que barmanidad que bonito pa que barmanidad que bonito pa vea todos los siembros pa que va es inmenso esto pa no tiene fin osea vea todavía hay terrenos para construir no hay que extensiones de terrenos pa grandisimo grandisimo mira vea los siembros fuerte mire mire vea que barman vea las industrias adentro pa si las plantas procesadoras del vino Pachi mira ahí procesan el vino vea que cosa más completa pa los vinitos que se toma y que me tomo pura uva mire que cosa más preciosa vea no ve las granjas Pachi donde tienen los animales los esquinos no ve vea los siembros Pachi saldrá una ovilla por aquí vea la cuna de las uvas y del vino ya tan bárbaro vea pa ve el avión allá ve el avión donde va aviones para allá aviones para acá que bueno por todo lado que grande es esto va pa si grandisimo esto que si que le parece excelente casi veinte minutos dice el hombre si le llevamos como más de media hora se extendieron los veinte minutos Pachi ahora veinte minutos le llevamos sesenta a ver a ver a ver a ver a ver a ver Gracias.